¡Hola! ¿Quieres aprender español? ¿Te gusta el arte? ¡Entonces, Español en un bol es tu curso! Mi nombre es María Ángeles Martínez. Hablo catalán, español e inglés. Y soy profesora de español y de educación visual y plástica. En un método combinado, bajo la metodología CLINIC. De esta forma, en cada lección aprenderás español y al mismo tiempo irás desarrollando un portfolio artístico. También harás una inversión en la cultura española. Un bol es un recipiente donde mezclamos cosas y obtenemos un resultado. En la cocina, mezclamos ingredientes y obtenemos algo para comer. En el ámbito artístico, mezclamos pigmentos y otros componentes y obtenemos una pintura lista para usar. Esto es Coruña. Es un rinconcito que queda aquí, cerca de donde vivo. Y como cada ciudad, como cada zona, como cada paisaje tiene sus propios colores. Entonces, cuando se pinta un paisaje, se tiene que estudiar los colores. Entonces, cada marca, cada fabricante de cada material tiene su propia nomenclatura de los colores. Y no es fácil. La verdad es que yo misma me hago un lío. Por ejemplo, si nos centramos en los azules, aquí al fondo tengo un trocito de mar que se ve. Y si nos centramos en los azules, podemos nombrar montones de azules. Azul celeste, azul ultramar, ultramar oscuro, purísimo, cobalto claro, cobalto extratono, azul prusia. Y esto solo es de la casa Mir. Entonces, poco a poco, veréis que iréis generando una paleta de colores propia para vuestros paisajes. También propia según vuestras técnicas. Y lo iremos complementando con la teoría del color, el círculo cromático y material que os iré dando a través de la plataforma CoLanguage o a través de Google Drive, que es por donde compartiremos documentos. Vas a ir adquiriendo nuevo vocabulario, casi sin darte cuenta. Vas a ir utilizando las expresiones gramaticales y frases hechas. De esta forma, en menos de lo que canta un gallo, hablarás español y te lo pasarás bien con otros alumnos. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen mejorar su fluidez en español. O bien alumnos que ya aprendieron español y se les ha quedado un poco olvidado y quieren refrescarlo divirtiéndose haciendo arte. Y también a todas las personas interesadas en la cultura española. Profesionales del ámbito artístico, conservadores, restauradores, personal de museo, etc. que quieran adquirir el vocabulario del sector en español. No lo pienses más y apúntate a Español en un bol.